Un, dos, tres, en, dos Precisamente ahora que tú ya Te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar? Disculpándote Si ellos están mintiendo por todo Defiéndete Pues sé que no lo harás Dicen la verdad Es una pena Por favor, miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme Con un beso Te parezca de amor Necesito Quererte Culpable o no No tengo ya derecho a reprochar de nada Pues nada Defender Miénteme Como siempre Por favor, miénteme Necesito creerte Con un beso Con un beso Con un beso Que parezca de amor Necesito Necesito Quererte Quererte Que parezca de amor Que parezca de amor Que parezca de amor verno